...una rueda de prensa importantísima para el nacionalismo, para el nacionalismo de Lanzarote y de Canarias, e importantísima también para los ciudadanos de Lanzarote. Ha sido siempre mi lucha personal de aglutinar el nacionalismo, pero el nacionalismo convencido, el nacionalismo serio y de responsabilidad. Porque es que hay que trabajar en política con seriedad y responsabilidad. Y por lo tanto me acompaña aquí don Antonio Barambio, por parte del CCN, y el amigo Francisco, por parte del PNC, de una coalición que se ha hecho a nivel nacional para Parlamento y Cabildos. Repito, un acuerdo a nivel nacional, también suscrito por Lanzarote, para Parlamento y Cabildos. Con esto yo creo que vamos a reforzar, pues aparte de reforzar el nacionalismo, vamos a reforzar también el Cabildo de Lanzarote, con votos nacionalistas, y también al Parlamento de Canarias, porque sí hago un llamamiento a todas las fuerzas de esta coalición, al CCN, PNC y Coalición Canaria, de trabajar, luchar y convencer cómo hay que hacer la política, cómo hay que trabajar en política, para conseguir la isla de Lanzarote, me gustaría conseguir de verdad, y voy a trabajar para ello, no hoy día se hace falta con todo mi equipo, con todos mis compañeros, para conseguir cuatro parlamentarios. Y si Lanzarote tiene cuatro parlamentarios, tiene mucho que decir ante el gobierno de Canarias, porque tengo que decir, reconocer, es que otras islas se han aprovechado del poder político y de los parlamentarios que han tenido, y en Lanzarote no hemos tenido esa oportunidad, o no hemos sabido aprovechar la oportunidad, y yo creo que, y es el momento ya, yo soy de las personas que pienso en la fórmula de experiencia, juventud, éxito seguro, pero también creo que es juventud presente y futuro también. En el CCN pensamos exactamente igual que lo que ha dicho Suso, con respecto a Coalición Canaria, en la unificación de lo que es el nacionalismo canario. No cabe duda alguna de que en Canarias la mayoría es nacionalista. Y hemos estado perdiendo mucho tiempo en coger nosotros esa fuerza, estar unidos para tener una buena representación, no solo en Canarias, sino también en España. Es una lucha que hemos tenido, igual que Suso, yo vengo de otro partido, que se dice que es nacionalista, pero yo ahí no le he visto que sea nacionalista. Yo estuve peleándome, luchando para unir, estuve negociando con Coalición Canaria, con el PNC, hemos estado reunidos varias veces en Tenerife, y teníamos un acercamiento bastante bueno, y al final pues ha dado su fruto, al menos en lo que es la regional, y lo que es también los cabildos. Y en la espera de que esto anime a todo el pueblo de Lanzarote que apoyen el nacionalismo, que es lo que ellos siempre han apoyado, pero ahora todo en conjunto para tener, como decía Suso, cuatro parlamentarios aquí en Lanzarote, para que luchen para Lanzarote, porque estamos un poco abandonados en manos de los nacionales. Desde el PNC, y siendo respetuoso con nuestro Congreso, que se celebró, el Congreso Nacional, que se celebró en julio del 2008, donde se aprobó trabajar cara a la unión del nacionalismo, abrirnos a las demás fuerzas para que esto fuera posible. Nosotros desde Lanzarote hemos hecho todo lo que hemos podido para estar ahí, de hecho hemos sido cautelosos a la hora de opinar, y mira que si en esta legislatura se ha podido opinar, y se ha podido hacer leña del árbol caído, pero no era nuestro talante, preferimos callarnos la boca para no empezar a crear discrepancias y que esto hoy no fuera una realidad. Yo lo que digo es que este acuerdo que se firma hoy no debiera solo pensarse en estas elecciones de 22 de mayo, sino que debiera ser la semilla, la semilla que a partir del 23 del mismo mes empiece a brotar. Y para que dentro de los otros cuatro años ya no se esté hablando ni siquiera de Coalición Canaria, ni del CCN, ni del PNC, sino una fuerza nacionalista conjunta, sólida, contundente, que respete la opinión pública, que sea consecuente con la isla de Lanzarote y sus avatares, y aportar nuestro barrito de arena para que la Nación Canaria sea en un futuro una realidad en su conjunto. Yo no quiero extenderme, porque la verdad que no es plan de estar dando un meeting, sino simplemente aportar, ya digo, nuestro barrito de arena como Partido Nacionalista Canario y esperemos que eso sea un reflejo a partir del 22 de mayo. Gracias por ver el video.